Bien amigos, y se inició la cuarta edición del Festival Internacional de Fotografía Foto Monumental. En esta edición se exhiben distintas muestras fotográficas que reflejan nuestro país y su diversidad cultural. La muestra El Ojo Cholo es un conjunto de ensayos fotográficos de los años 1989 a 2018. Esta es la exhibición principal del cuarto Festival Internacional de Fotografía Foto Monumental 2019. En el Monumental Callao se exhiben 17 de los mejores ensayos fotográficos realizados en las últimas tres décadas. La exposición visibiliza el trabajo de fotógrafos inmersos en la investigación estética y el registro informativo y documentación de realidades contradictorias. Esta edición tiene como eslogan Un Solo Perú, como eslogan y concepto porque celebra la diversidad cultural, étnica, geográfica, religiosa, sexual y cultural de este plural país y diverso. Están todas las salas de casas fugaz copadas y realmente creemos que es un hito esta muestra principal titulada El Ojo Cholo con curaduría de Cecilia Larraviur que ha reunido a 17 fotodocumentalistas peruanos que de alguna manera muestran obras entre 1989 y 2018. Los artistas están entregados a presentar puntos de encuentro entre la realidad fotografiada y la propia del autor. 17 artistas peruanos participan en el evento y 5 extranjeros. Los fotógrafos argentinos Santiago Potter y Graciela Saco de China han llegado Tang Hui, Li Weihan y Chao Le Chang. Entre las exhibiciones principales se puede disfrutar imágenes de tres fotógrafos chinos y el collage del artista visual Nicole Franchi. Trabajo parte de fotografía encontrada y material de archivo, pues trabajo con material relacionado a sistemas de conocimiento y lo que hago es como un trabajo casi circular, una relación circular entre las imágenes, los textos con los que trabajo y mis propias manos. El artista de fama internacional Alexander Newman se tomó el trabajo de retratar a los jóvenes del Callao durante varios años para entender cómo viven. Mi trabajo ahorita es sobre los chicos de este barrio, hice un trabajo que me ha demorado aproximadamente como 3 o 4 años, en diferentes momentos los he estado fotografiando en el transcurso, he tenido un buen acceso y una buena entrada para poder trabajar con ellos, y mi trabajo habla mucho de esta generación de chicos que son de barrios como este, donde pasan la mayor parte del tiempo en la calle. Todos los espacios de exhibición presentan obras de artistas con una visión distinta del mundo de la fotografía, como Inón Sani y Jorge Pesantes. Me parece demasiado alucinante convocar, de hecho es la cuarta edición que se hace, y es bacán que existan este tipo de plataformas y que sea justo, o sea, que sea un festival que dure tanto. Los trabajos de cada artista testimonian la pluralidad y complejidades del Perú y sus habitantes, a través de la mirada de un agudo lente que muestra historias reales. El festival incluye presentaciones de danza afro-peruana y conversatorios sobre fotografía. No puede perderse el cuarto festival internacional de fotografía foto monumental 2019 hasta el 14 de enero en el Monumental Callao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!